Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia. Un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos. Con Pío Moa. Una semana más en Informa Radio. Una hora con la historia. Una hora con Don Pío Moa. Don Pío, bienvenido. ¿Cómo estamos? Hola, pues por aquí andamos otra vez. Bueno, hay mucho de qué comentar, mucho de actualidad, mucha reflexión en el blog Más España Más Democracia, te sube dobles Pío Moa. Y luego tenemos novedades para este programa que usted nos va a contar a lo largo del episodio de hoy, ¿no? Sí, bueno, dado que parece que hay muchos oyentes interesados en que siga una hora y no se reduzca, pues he pensado que podríamos empezar, a partir de la próxima, con algún breve relato histórico de carácter más bien anecdótico, sin entrar en profundidad, entre 5 y 10 minutos. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el caso del corazón de Maciá o Maciá. Este Maciá era un héroe separatista catalán, como todos sus héroes, un tanto estrafalario, ¿no? Y tiene la historia del corazón itinerante del personaje. Tiene muchísimo interés, muchísima aprendía. Así que la próxima vez empezaremos con eso. Y luego, en cada sesión, haremos un pequeño, otro pequeño, entraremos con algún otro pequeño relato de estudio. Muy bien, muy bien. Pues si quiere, antes de meternos en materia, me parece muy buena idea, porque también es verdad que gustan mucho los comentarios que nos hacen los oyentes su visión de la actualidad. Esto que hacemos de reflexiones al inicio, es verdad que también es una cuestión que su opinión gusta mucho a nuestros oyentes y es tenida en cuenta y en consideración. Bueno, pues vamos allá entonces. Hoy vamos, Río, bien. Con el blog, a ver si esto va cundiendo. Hace unos días tuve una entrevista con Javier Esparza en… ¿cómo se llama? En El Toro, ¿no? Sí, en El Toro. En El Gato al Agua. En El Gato. Eso es. Sobre la neutralidad. La neutralidad de España. Es una cosa de la que nadie quiere hablar, pero empezamos a hablar. Ese ha tenido en poco tiempo 30.000 visitas y cientos de comentarios, en su gran mayoría a favor. Lo cual demuestra que hay un… A pesar de que la opinión expresada en general es a favor de la OTAN, de que España no puede salir de la OTAN, etcétera, etcétera. Hay mucha gente, mucha más de la que parece, que está harta de la implicación de España en guerras que no nos van ni nos vienen. Y que habría que recuperar la tradición de neutralidad que ha tenido España en la primera y la segunda guerra. Que, como se llamaba, no es solo que fuera muy beneficiosa para España, que claro, lo fue. O sea, nos libró de bombardeos, de matanzas, de una serie de series, ¿no? Pero fue también beneficiosa para el resto de Europa. Entonces, vamos a ver un poco un artículo que he expuesto en el blog y que viene a resumir toda esta cuestión. Bueno, es la guerra de Ucrania que está cambiando toda la situación europea, incluso cambiando toda la situación mundial. Un conflicto que en principio parecía localizado, pues está volviendo cada vez más incontrolable. Y varios gobiernos de la Unión Europea y de la OTAN, pues ya hablan de extenderla y de emprender una carrera armamentista. Y la razón de ello es fácil de entender. La Unión Europea y la OTAN pensaron que con sus sanciones iban a arruinar a Rusia y con sus armas en Ucrania desgastarían al ejército ruso hasta hacerlo impotente, ¿no? Después podía venir lo que viniera, ¿no? Muchos de ellos planteaban fracturar, o sea, dividir a Rusia en varios estados manejables desde la OTAN. La verdad es que ninguno de estos cálculos o apuestas, pues, ha funcionado. Rusia, de momento, va ganando la guerra y además está creciendo económicamente. Mientras que la Unión Europea se ha estancado. En gran parte debido a que al prescindir del petróleo ruso y del gas ruso, que eran muy baratos, pues, tiene que depender de otros suministros que son mucho más caros, en particular los de USA. Además, y más grave todavía, ha sido la expulsión de Rusia de Europa empujándola hacia China. No hay que olvidar que Rusia trató incluso de integrarse en la Unión Europea o de aproximarse a ella y fue completamente despreciada. Y además, el resultado, de momento, ha sido la formación de un nuevo y gigantesco bloque que no acepta ya la supremacía occidental. Una supremacía que parecía absoluta después del derrumbe de la Unión Soviética, pero que ha encontrado muchos problemas. El argumento que exhiben los partidarios de ampliar la guerra es que, si Rusia gana en Ucrania, atacará a otros países. Esto me parece muy poco probable, porque no solo la guerra de Ucrania está costando mucho a Rusia, sino porque, si bien Rusia puede vencer en Ucrania, no puede enfrentarse directamente a la otra. Eso sería suicida. Bueno, el propio rey lo ha reconocido. Y para ello basta recordar que los presupuestos militares de la OTAN superan hasta 18 veces los de Rusia. Y además pueden ampliarse mucho más de lo que puedan ampliarse los presupuestos rusos, porque se trata de países mucho más. Así que el problema real es que si la OTAN pierde en Ucrania, pues entrará en una profunda crisis. O sea, la guerra de Ucrania no hay que separarla de otras que ha habido. Es la última, por ahora, de una sucesión de contiendas promovidas por la OTAN y por la Unión Europea que han causado cientos de miles de muertos y millones de desplazados, por los que nadie ha pedido excusas. O sea, ya cuando la derrota de Afganistán se puso en cuestión la utilidad de la OTAN, y ahora una derrota en Ucrania profundizaría más la crisis, de la que se intenta escapar mediante una huida hacia adelante, es decir, mediante el choque directo con Rusia que podría hacerse nuclear. Obsérvese que Macron, por ejemplo, está hablando ya de mandar tropas de la OTAN a Ucrania. Esto sería tremendo. Al mismo tiempo, Macron se ha echado para atrás y ha dicho, bueno, pero sin llegar al umbral de la beligerancia directa con Rusia. Eso es emprender historias que luego se vuelven imposibles de controlar. Seguramente otros países de la OTAN son más razonables, pero no del todo, porque tanto Alemania como Inglaterra como otros pues están hablando efectivamente de prepararse para la guerra, de prepararse para una gran guerra. Sería la tercera gran guerra europea después de la de 1914, la de 1979, y sería mucho peor que las antes. A España no le conviene en absoluto. Es más, hay un peligro real que es más alarmante para quienes conocen un poco la historia del siglo XX. Hablando con Luis del Pino, decía que era impensable una guerra en Europa. Pero dije, impensable no es, improbable sí. Es muy improbable, todo lo improbable que quieras, pero no es impensable. O sea, volviendo a la historia anterior, una persona que la conozca no puede descartarla así por las buenas. Ahora, probable no es aportuada. Y en esta situación se nos plantea forzosamente la posición de España, que es una posición muy especial, porque viene determinada sobre todo por tres grandes factores. En primer lugar, a diferencia de la Unión Europea y de la OTAN, España es parte de un gran ámbito cultural compartido de América Hispana y otros países, con respecto al cual tenemos un interés y una responsabilidad histórica con evidentes proyecciones políticas. Y, en segundo lugar, gracias a la neutralidad de España en la Segunda Guerra Mundial, pues nuestro país está libre de la enorme deuda moral y política con el ejército useño, los nazis, indirectamente, y además luego lo protegió de la expansión soviética. Y, además, indirectamente, tampoco tiene esa deuda con el ejército soviético, porque sin las victorias soviéticas, los países anglosajones no habrían podido desembarcar. Y esta deuda enorme que afecta al resto de Europa occidental, a nosotros no nos afecta. Y esta es una baza moral y política de máximo valor. Lo que pasa es que tenemos unos gobiernos que, en fin, es una objetiva, aunque los gobiernos del PP y del PSOE la ignoren. Y luego, en tercer lugar, España no tiene ningún conflicto con Rusia, pero sí lo tiene, y muy grave, aunque se disimule por sistema, con la OTAN. Rusia no invade España, pero la segunda potencia importante de la OTAN, que es Inglaterra, nos invade en un punto tan estratégico como Gibraltar. La OTAN, si tenemos la única colonia que existe en Europa, tenemos ese orgullo, vamos a llamarla así. La OTAN, además, protege Marruecos, que es el único país que nos amenaza en principio y que, después de ocupar el antiguo Sahara español, reclama Ceuta y Melilla y realiza mil acciones hostiles a España, está invadiendo de una manera pacífica, pacífica, vamos a llamarla así, las Canarias, etc. Ceuta y Melilla no están protegidas por la OTAN. ¿Por qué? Porque claramente la OTAN considera que, antes o después, deben pasar a Marruecos. Y eso lo han aceptado los gobiernos del PP y del PSOE. Evidentemente, la OTAN no nos protege, sino que nos agrede, directamente en Gibraltar, indirectamente en Marruecos. Y, por otra parte, tampoco tenemos necesidad de su protección frente a un Marruecos que hoy por hoy es mucho más débil que España. Los gobiernos españoles son más débiles, pero España como país es mucho más fuerte que Marruecos. Obsérvese que la política de los gobiernos, sean del PP o del PSOE, ha consistido en supeditar los intereses de España a los de las potencias dominantes en la OTAN, en Inglaterra, y supeditarlos a Marruecos. Y lo han hecho su capa de amistad y alianza. Obviamente, los intereses de esos gobiernos no coinciden con los de España. Ni los de España con los de USA e Inglaterra. Esta es la situación. Al igual que en la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, los intereses de España exigen la neutralidad. No se nos pierde nada en esos conflictos. Y debemos ver la realidad bajo la alfarasca de la propaganda. La neutralidad fue, en los dos casos anteriores, un inmenso beneficio para España. Pero lo fue, además, para los deligerantes. Porque en las dos guerras España desempeñó un papel humanitario que disminuyó un poco las atrocidades que se cometían más allá de los pirineos. Intercambio de prisioneros, medidas humanitarias, en fin, contactos, etc. Entre unos y otros, en España. Gracias a eso. Y baste recordar en la Segunda Guerra Mundial que decenas de miles de judíos se salvaron de la persecución nazi gracias precisamente a la neutralidad española. O sea que no ha sido solo una ventaja egoísta para nosotros, que nos desentendemos. No, no, ha sido una ventaja para todos. Y una declaración de neutralidad de España ahora, pues, que evidentemente va a ser así, pero en principio pondría cierto freno a esa carrera belicista que parecía haberse emprendido. Están todos hablando de guerra, prepararse para la guerra. Cuando uno se prepara para la guerra, pues, es fácil que se termine en guerra. Claro. No forzoso, porque ya se sabe, ¿no? El peligro es tan enorme que a no ser que se vuelvan locos tendrán que ponerse un freno. Pero, de todas maneras, si España se declara neutral, estaría poniendo un freno a esa carrera. Claro, eso es imposible con los gobiernos actuales. Pero es una cuestión fundamental para nosotros y que debe ponerse de una vez sobre la mesa. O sea, es un problema a tratar. ¿Conviene a España la neutralidad o no? Eso tiene que tratarse. Nadie quiere tratar, casi nadie. Así que no dejemos que nos lleven como sonámbulos a una tragedia. A una tragedia. Claro. Lo único que nos conviene es vernos arrastrados a una contienda por intereses ajenos y que, bueno, si se volviera nuclear ya, acabaría de una vez por todas con la civilización europea, después de que la Segunda Guerra Mundial acabó con la era europea. Era una era, toda una era histórica, que duró cuatro siglos y medio. Una era que nos interesa especialmente porque le inició España. O sea, el cruce de los océanos Atlántico y Pacífico por barcos españoles abrió una nueva era en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad. De eso nunca se habla, pero hay que hablar. Hay que comentarlo. Por eso he escrito el libro de Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea y la Segunda Guerra Mundial y el fin de la Era Europea. Ahora estamos en una situación nueva en la que precisamente Europa, la Unión Europea, está haciendo un papel verdaderamente penoso. Es así. Un aspecto, por ejemplo, el argumento que utilizan algunos en España debe ser un aliado fiable de la OTAN. Oiga, ¿es la OTAN un aliado fiable para España? No lo es. Tienen intereses distintos. Y que hay que aceptarlos. No tenemos por qué acusarles de que no tengan los mismos intereses que nosotros. Simplemente tenemos que defender los nuestros. Eso es. Bueno, he hecho algunos comentarios también, más de ocasión, por ejemplo, en relación con Vox. Vox es un partido muy fuerte estratégicamente, aunque cometa errores prácticos, porque defiende la unidad nacional, la democracia y la continuidad histórica de España. No obstante, se queda a medias. La continuidad histórica exige la vindicación de Franco y exige una crítica exterior neutralista, como hemos dicho, ante los conflictos que están en marcha. Y, por otra parte, el hecho de que todos los corruptos partidos y medios de masas concentren su artillería en tratar de hundir a Vox, pues demuestra dos cosas. Que Vox es la alternativa que le tienen pánico por eso. Y quiero también señalar otro tema que es un argumento que se emplea mucho. Muchas analistas arguyen triunfalmente que se quiera presentar como se presente ha sido Rusia la que ha invadido Ucrania y que eso define la cuestión. Bueno, yo les digo, vamos a ver, usted ve como un hombre derriba a otro de un puñetazo en la calle y concluye. El primero es un violento asesor. Sin embargo, no ha visto que la víctima a lo mejor intentaba robarle la cartera al otro o que le amenazaba con una navaja. Recordemos que con los acuerdos de Minsk Rusia trató de evitar la guerra y después trató de detenerla con las negociaciones en Turquía. ¿Por qué? Una cosa evidente, a Rusia no le conviene eso, es un desgaste y un tremendo. En los dos casos fueron la OTAN y la Unión Europea los que sabotearon esos acuerdos y convencieron a Zelensky de que derrotaría a Rusia con la ayuda que iban a dar sin comprometerse ellos directamente. Zelensky iba a poner la sangre y todo eso y ellos le darían unas armas que iban a dejar hecho polvo al ejército ruso. Bueno, pues en esas estamos. Y, bueno, un amigo, bueno, me criticaba eso del egoísmo, y Luis del Pino decía también que era impensable. Insisto, es muy improbable, afortunadamente es muy improbable, pero no es impensable. Un conozco la historia sabe que no es impensable. Una cosa así secundaria porque me critica un pedantuelo de que diga Inglaterra en lugar de Reino Unido, que además abrevia UK, UK, en Reino Unido, en inglés, pero nadie habla de Reino Unidenses. Británicos tampoco es correcto porque incluye a Irlanda y la mayor parte de Irlanda no está en la misma línea. En cambio, Inglaterra constituye el contenido fundamental, idiomático, cultural, político, histórico de ese UK, ese Reino Unido. Siendo así, es más adecuado hablar de Inglaterra e ingleses. Y, por cierto, eso no tiene nada que ver con el caso de España. Había un tonto que decía es como llamar Castilla a España. No, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, los escoceses jamás se... Vamos, no se consideran castellanos, ¿no? Eso es, eso es. Los catalanes no se consideran castellanos, pero todos ellos se consideran históricamente siempre españoles. Ajá. Hay otra confusión que se da con la palabra Holanda que también los pedantes sustituyen por Países Bajos. Ahora está, siento, no habla de Países Bajos. Es un problema porque los Países Bajos abarcan también a Bélgica y creo que a Luxemburgo. Y, por otra parte, claro, Holanda no es el conjunto de lo que llamamos Holanda, sino solo una parte, ¿no? Una región de Holanda, ¿no? De los neopaises bajos. El pequeño lío pues se supera simplemente utilizando la palabra tradicional en español que también es el que se utilizaba en inglés, en francés, etcétera, que es Holanda. Claro, el Netherlands es Países Bajos, pero insisto, no es solo Holanda. Bueno, como digo, estoy escribiendo una historia de un profesor que quería que estuviera para la Feria del Libro, pero va a estar probablemente para septiembre porque ya la editorial tiene ya comprometido todos los libros para la Feria. las cosas simples se hacen con tiempo, ¿no? Con mucho tiempo. Y hay otro pequeño comentario pues es sobre el patriotismo en España. no puede decirse que en España no haya patriotas, hay millones de patriotas de Inglaterra, también de USA, bastantes de Francia, muchísimos de Ucrania, algunos de Rusia y una burrada de Marruecos. Nosotros no tenemos por qué aliarnos con Rusia, es un país que no, que no es de nuestra cultura ni muchas cosas. pero lo que tenemos que ser neutrales digo, hay una burrada de patriotas de Marruecos, además se permiten prohibir en la universidad que se hable de la reconquista, la universidad y en la enseñanza también. O sea, esto es increíble. Y también hay algunos patriotas de España, no muchos de momento, esperemos que haya más. Y hay un, o sea, examinando un poco la historia del siglo XX y ahora, pues, claro, uno se pregunta cómo tenemos unas oligarquías políticas tan lamentables. Mi hipótesis es que también tenemos una universidad lamentable, porque de ella salen esos políticos. Hablando de otro pequeño tema, dice Félix de Azúa, un escritor conocido, que después de haberlo pensado a conciencia, dice que lo que distingue a los españoles es la chulería, el mangoneo y el chauvinismo local. Bueno, yo sospecho que a lo mejor se refiere al doctor y los suyos, pero dado que es español, habrá que considerarlo chulo, mangante y chauvinista. Bueno, está bien, hombre, pero tampoco hay por qué exigirlo tanto. Además, tiene algo a su favor. Dijo que Inmaculada Colau, Ada Colau, es Inmaculada, la gente general, pues la de la alcaldía de Barcelona, dijo que debería estar sirviendo pescado. Se creó un escándalo, machismo, clasismo y no sé qué y se recogieron más de, o sea, las firmas de más de 100.000 gilipollas exigiendo que lo echasen de la Real Academia, porque está en la Real Academia de España. Bueno, esto es un mérito de Azúa, que se haya salido con esas historias tan raras. y sobre la corrupción del PSOE, pues hay que ver la poca memoria política que se suele tener. Así como en la República, la seña de identidad más distintiva del PSOE fue la violencia en la guerra civilista, desde el franquismo su seña ha sido la corrupción y muchos ven como novedad lo que está saliendo estos días. Está saliendo estos días lo de siempre. En fin, también un pequeño tema. Perdón un momento. Sí, sí, no te preocupes. Seguimos aquí en una hora con la historia con Don Pío Moa. Pues hablando de actualidad, hablando de esa guerra a Rusia ucrania donde los posicionamientos hay que analizarlos más en profundidad de lo que habitualmente lo vemos. Si lo pido cuando quiera. Sí, pues nada, hablaba de de esto, de que verdaderamente la, bueno, pues es asombroso la capacidad que tiene el PSOE para exponer las cosas al revés de como son. O sea, el doctor este que es el jefe del partido más corrupto de la historia de España pues ha estado durante muchos años presumiendo de lo contrario y que los corruptos eran los del PP lo cual tenía bastante razón pero mucho más corruptos era el PSOE ha sido el PSOE. Y bueno, antes de entrar en el asunto habitual pues simplemente que me preguntaba una mica cuál era mi charlatán favorito en la Galería de Charlatanes que he publicado yo creo que posiblemente Viñas. Ya hablamos. Viñas, sí, yo coincido también en ese magnífico libro de Galería de Charlatanes. Sí, sí. Bueno, bueno, don Pío, si quiere vamos directamente al episodio de hoy, ¿no? Vamos a terminar la cuestión esta de Ortega porque y de la de aquella controversia que hubo y se prolongó tanto tiempo sobre Ortega y Unamuno sobre todo Ortega. Bueno, pues, o sea, contra Ortega no solo militaba el sector integrista del franquismo sino también y era el López en aquel momento en los 40 sino que también y de forma más implacable el sector antifranquista que intentó condenarlo como otros al ostracismo intelectual y claro, Ortega vino aquí a España de una manera implícita pues reconoció que no había dicho más que tonterías políticamente hablando, ¿no? O sea, insisto en que no vamos a analizarlo filosóficamente pero política e historiográficamente pues fue un exastre, ¿no? Y ya digo, por una parte en aquella polémica o controversia el sector más integrista, más católico pues rechazaba a Ortega porque Ortega no era católico realmente y mientras que el sector falangista sí, era mucho más abierto, mucho más aperturista y trataba de integrar en la revista escorial pues a los intelectuales del exilio, ¿no? Que lo rechazaron, claro. Bueno, pues digamos que sobre todo quienes más detestaban a Ortega por haber vuelto a España pues eran los exiliados y la oposición aquí sobre todo después del franquismo, ¿no? Pero, claro, con Ortega fracasaron porque la notoriedad de él pues era demasiado grande internacional pero en otros casos no fracasaron han conseguido digamos exiliar internamente por así decir a una multitud de escritores del franquismo que eran los franquistas, ¿no? Bueno, pues esta pretensión inquisitorial de condenar a muerte civil a muerte cultural a muchos autores pues arraiga en el mito de que los intelectuales que se habrían exiliado masivamente por aversión al franquismo y que los pocos que habían quedado o vuelto se habrían refugiado en un exilio interior como le llamaron o demostrando una bajeza moral al colaborar con el fascismo de conmigo la verdad es que el exilio interior es otro mito porque sus componentes al igual que Ortega pues trabajaron publicaron ganaron premios y distinciones ya sea por ejemplo Ablas Lutero Fernando Gómez Gabriel Zelaya Güero Vallejo y tantos más de exiliados internos no tenían nada funcionaba muy bien dentro del régimen lo que pasa es que eran más o menos antifranquistas antifranquistas muy relativos o sea la realidad es que el franquismo fue notablemente permisivo en la cultura por consiguiente quedaba la acusación de bajeza moral contra Ortega que fue recogida en el año 2002 por Gregorio Morán en su libro El maestro en el erial este Gregorio Morán tiene un libro bastante interesante y documentado sobre el partido comunista la historia del partido comunista pero este otro es una majadería el maestro Ortega había entrado en el erial de la cultura de la España franquista según él el erial el páramo etcétera y habría realizado milezas como ofrecerse a escribir discursos al caudillo o cobrar su sueldo de catedrático sin dar clases en la universidad etcétera pero la brillante labor de Ortega en un ambiente que se lo permitía con pocas o ninguna traba pues no puede tacharse de bajeza estaba haciendo una labor importante y el erial no pasa de ser una pura fantasía o sea baste con repasar los colaboradores en la revista de la palanca escorial para comprobarlo estaban Vicente Alexandre futuro premio Nobel Mazorín Cela Pío Baroja Damaso Alonso Eugenio Dos Julián Marías Menéndez Pidal Ramón Caralde Gerardo Diego Álvaro Junqueiro José María Cosío Julio Carlos Maroja El Chor Fernández Almagro en fin podemos seguir un buen rato Manuel Machado Antonio Maravall Plácido Otero Luis Rosales etcétera y Torrente Ballester por cierto claro muchos de ellos Javier Tubiri muchos de ellos luego se hicieron antifranquistas pero no tiene mayor importancia porque siendo antifranquistas siguieron escribiendo y en fin también intrigando y molestando pero bueno Ortega no fue el único ni mucho menos que volvió del exilio o de la inmigración porque gran parte de los exiliados fueron huyendo del Frente Popular pero han conseguido crear la impresión de que todos huían de los nacionales no es así o sea Marañón lo explicó la gran mayoría hemos escapado del Frente Popular bueno pues ya digo la mayor parte de ellos volvieron volvieron y trabajaron la mayoría en los años 40 y 50 por ejemplo Menéndez Viral que es una figura cumbre de la historiografía y la filología española José Plao José Pla que es el escritor catalán más destacado del siglo XX que colaboró con los nacionales Gregorio Marañón Pérez Dayala el propio Ortega fueron los padres espirituales de la república a la que después de conocida denostaron con toda su rabia con toda su su indignación volvieron volvieron Azorín Eugenio II Miró Juan Miró Juan Miró firmaba así Sebastián Miranda Rosa Chacel Arturo Duperier Dalí José María Ser Américo Castro al final de sus días también volvió a España Américo Castro se inventó una España puramente fantasiosa aquella de las tres culturas y tal que es una cosa verdaderamente o sea sus ideas verdaderamente son sorprendentes porque además decía que los españoles somos cainitas y caracibilistas ¿por qué? por haber expulsado a los judíos y a los y a los musulmanes oiga expulsados a los judíos y a los musulmanes España entró en una época de tres siglos que fue el país menos cainita y más internamente estable de Europa y esa fue una de las causas principales por las que alcanzó la hegemonía europea y más ocasionalmente retornaron pues Edo Ochoa Jorge Guillén Rey Pastor Francisco Ayala etcétera algunos podían haber vuelto sin problema pero no quisieron por ejemplo Sánchez Albornoz Madariaga o Juan Ramón Jiménez pero fuera por razones ideológicas u otras pues prefirieron quedarse en los países donde se habían aplicado en el que no habrían tenido ningún problema bueno pues esta mitología menciona además un solo exilio intelectual cuando la verdad es que hubo dos como he dicho el primero probablemente el de mayor calidad pues afectó a los que huían de las izquierdas también a republicanos izquierdistas que por temor a ser asesinados por los suyos pues se pusieron a salvo de la revolución sirviéndola al mismo tiempo con cargos en el extranjero es decir muchos de estos republicanos vamos a llamar pues procuraron ponerse a salvo al mismo tiempo consiguiendo consiguiendo pues puestos importantes como embajadores o cosas por el estilo Azaña lo lamentaba en sus diarios también y también fue el caso de Juan Ramón Jiménez que estuvo a punto de ser asesinado porque le confundieron con otro el segundo exilio pues incluyó ya a los más comprometidos con el género popular y su creatividad pues seguramente muy inferior a la de quienes permanecieron o regresaron hasta y insisto que tiene también una relevancia especial el caso de Ortega Marañón y Pérez de Ayala porque se les consideraba repito los padres espirituales de la república porque habían firmado un incluyente manifiesto en favor de la república en 1931 ellos creían que como tantísima otra gente creían que la república iba a ser mágica no pareció el desengaño de los tres primero con la república y después con el Fede Popular pues fue definitivo pero el de Ayala describirá así a los líderes dice cuanto se diga de los desalmados mentecatos que engendraron y luego nutrieron a los pechos nuestra gran tragedia todo me parecerá poco lo que nunca pude concebir es que hubiesen sido capaces de tanto crimen cobardía y bajeza Ortega fustigaba sobre todo a los intelectuales extranjeros que sin apenas tener conocimiento sobre España pues apoyaban alegremente a la república y con eso están desprestigiando totalmente la labor intelectual y mi marañón es todavía más rajante escribía que gentes todos en ellos latrocinio locura estupidez tendremos que estar varios años maldiciendo la estupidez y la canallería de estos cretinos criminales y aún no habremos acabado como con el peros aunque los haya a los del otro lado y aún es mayor mi dolor por haber sido amigo de tales escarabajos muchas gracias que se encuentran y que se trata de y eran gran feria los que habían traído a la república lo que habían dado a la república un aura de casi milagroso también hay en Marañón una marca autocrítica no tenemos derecho a quejarnos de la dictadura pues la hemos hecho necesaria por nuestra ayuda estúpida a la barbarie roja es así y es conveniente que se que se rega porque si no nos quedamos con las interpretaciones que hacen una serie de gente que nunca cita a los protagonistas no hubo así que no hubo paramo cultural muy al contrario o sea ya Julián Marías se indignó en 1977 ante esa patraña en su artículo conocido y ya desconocido que se llama La vegetación del páramo en él cita las numerosas e importantes obras de posguerra tanto de los grandes autores de la generación del 98 que siguen escribiendo y de los dos siguientes como de los valores jóvenes que hicieron entonces o sea cita Menecidal Azorín Baroja Ortega Zubili Morente Danoso Alonso Alisandre Miura Marañón Cela Celaya Rosales Hidruejo Fondo Panero Güero Laín Maravall Carmen Lajaret Aldecoa Blas de Otero Gironella Torrente Ballester Díez del Corral Rojo Carballo Aramburen Tobar y tantos o sea que si lo comparamos con la situación actual es una situación yo he dicho esta sí es es de Páramo muy poblado muy poblado para muchísimos escritores pero poblado de vegetación baja de pocos árboles pocos árboles sí sí y pocos verdaderos destacados y 20 años más tarde esto lo escribió en 2002 como digo perdón en 1977 y 20 años más tarde 1997 pues insistirá en otro artículo titulado ¿por qué mienten? dice Baroja decía con humor que los españoles discuten sobre cuestiones de hecho muchos hacen ahora algo mejor ni siquiera discuten sino que hacen caso omiso de los hechos cada vez que se habla de lo que ha sido la realidad cultural después de la guerra civil se acumulan las mentiras más evidentes y más contrarias a la irrefragable realidad los jóvenes mienten diríamos en nombre de otros su motivo principal es la ignorancia no saben nada aceptan pasivamente lo que les han dicho y lo repiten hay un curioso grupo formado por los que empezaron a actuar hacia 1956 fecha muy significativa 1956 fue el año en que hubo unos disturbios en la universidad sí sí en cierto modo fue el principio del fin del sindicato franjista del CEU sí sí y también el de Luis Jiménez ¿verdad? que estaba el ministro de educación sí estaba Luis claro llegó una desconcertó mucho al régimen decía bueno nuestros hijos están gozando contra nosotros era una asesoración algunos de nuestros hijos vamos a decir además aquello fue manejado por los comunistas que eran siempre la verdadera un positivo de la crisis sí pero causó una conmoción y de que este curioso grupo vamos la gente pues tuvieron ya desde entonces la voluntad de dar por nulo todo lo que se había hecho antes para dar la impresión de que con ellos y solo con ellos se iniciaba una resistencia a las presiones oficiales y un intento de independencia finalmente los decididamente mayores los que vivieron y escribieron en ese ya lejano periodo con frecuencia se pliegan a las presiones dominantes porque es verdad se creaba una situación en la que oponerte a lo que decían esta gente vamos te condenaban al a la muerte civil hay que decir que la independencia frente a las presiones oficiales o oficiosas que también había había una censura un tanto ridícula pero la había pues fue a menudo más fácil en el tranquismo que en la actualidad cuando el disidente puede sufrir verdaderamente ya digo esta situación de muerte civil no se habla de él no se le cita nunca es algo que han intentado conmigo y en parte lo han conseguido la INE entre algo y esto es interesante también negó el famoso páramo señalando a figuras importantes en filosofía literatura filología poesía historia del arte cultura psicología etcétera y podía haber mencionado a varios científicos arquitectos pintores o cineastas relevantes pero quería hacerse perdonar su pasado tan próximo a las ideologías del eje a los nazis claro que entonces no se conocían todo lo que habían hecho los nazis pero vamos y tenían una gran simpatía entre ellos el riluejo o la inentral etcétera y por eso cayó en la trampa de justificar aquellos autores afirmando que repudiaban el franquismo bueno algunos lo hicieron pero otros no y en la medida en que es cierto que hubo ese repudio solo testimonia solo demuestra la conducta liberal del régimen cultural porque aquí estaba y escribían y aquí seguían y tenían cargo entre aquella gente entre aquellos intelectuales los hubo franquistas antifranquistas comunistas reconocidos y una gran mayoría sin apenas significación política y todos ellos se expresaron en libros en cine y en otras artes la censura durante parte del franquismo ha sido enormemente censurada a su vez pero desde luego no pasó no pasó de causar molestias a menudo pintorescas sobre todo en el terreno sexual y no sepultó en la oscuridad ninguna obra maestra entonces bueno los años 40 fueron los de mayor censura y fueron también los más censurados después de Franco pero protagonizaron un florecimiento cultural más que notable entonces produjeron muchas de sus mejores obras de Cela el maestro Rodrigo el de el de Aranjuez ¿alguien es Aranjuez? Sí, eso es Sí Carmen Lajoret Eugenio II Juan de Ábalos Ignacio Agustí Varda o sea húngaro nacionalizado aquí Ramón Carande Zubiri García Molente Zunzunegui García Gómez Diego Méndez Pedro Muguruza Zuluvarga empezamos a citar y no paramos ¿no? Vázquez Díaz Torrente Ballester Fernández Flores Sánchez Mábal en fin Pidruejo Rey Pastor Matemático Ortega Curio Palacio García Serrano Solo Zabal Martín de Riquet etcétera la lista de nombres y obras se haría interminable y baste remitirse al citado artículo que fui a Marías el CSIC que sucedió a otras anteriores en la República instituciones científicas pues hizo una labor muy digna y fue una época excelente para la poesía salió el Temio Adonais revistas como Garcilaso o Spalaña poetas como Damos Alonso Gerardo Diego Alessandro y para la historia también fue una buena época con Díez del Corral Garante Vicens Vives Jesús Pavón Jesús Antonio Maravall y por supuesto Menemitiral y otros luego además otra característica de aquellos años fue el humorismo que a pesar de las historias que se vivía indudablemente pues ese humorismo gozó de auge como nunca antes o después con la revista La Cordo de Fniz con Jardín Poncella Edgar Neville Noel Carasó Miura Tono Álvaro de la Iglesia y empezó a desarrollarse la industria del terreno El Capitán Trueno en fin muchos no lo recordarán pero fue una literatura infantil o juvenil muy interesante y también la literatura de kiosco llamada literatura de kiosco que eran novelillas muy populares como las del coyote de Marocín novelas de ciencia ficción del oeste Marcial la Fuente Estefanía y eso lo recordarán todos los que tengan alguna edad así que es posible que 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 los años 40 no fueran solo un tiempo de creatividad cultural destacada sino los mejores del franquismo y posiblemente hasta ahora es algo que está por estudiar yo siempre lo tengo en la cabeza pero no creo que ya va a tener tiempo para ello porque generalmente lo que se habla sobre eso son tópicos completamente absurdos y es instructiva también la evolución política de bastantes de aquellos autores como Zelaya Blasdutero que pasaron de la falange la proximidad de la falange al comunismo otros a la socialdemocracia como o se hicieron más o menos liberales como Torrente Ballester Tobar Laí Maranguren Cela y este Cela fue franquista pero luego se volvió casi lo contrario y algo parecido ocurrió a Calvo Serer y otros integristas católicos que en la polémica sobre Ortega rechazaban totalmente a Ortega a un amuno a todo lo que no fuera intensamente católico Menéndez Palo ni siquiera Menéndez Palai pero pues este pues este se volvió luego muy antifranquista Calvo Serer y muchos prosperaron como funcionarios del régimen hasta descubrir en sí mismo a unos incorruptibles antifranquistas eso sí después de Francia un dato en esta evolución fue el apego de tantos de ellos sin ser comunistas al régimen soviético eso se puso bien de relieve en 1976 apenas muerto Franco cuando Solzhenitsyn explicó en Madrid las diferencias realmente abismales entre el totalitarismo de la Unión Soviética y el régimen español pues bien la réplica casi general hacia el gran escritor ruso fue una andanada de insultos que llegaban a lamentar su salida del gulag o sea esto se dijo en cuadernos para el diálogo que era una revista para el diálogo con los nazistas y este Juan Benet porque era una pena que hubieran dejado salir a Solzhenitsyn del gulag del gulag sí sí el campo de concentración y no eran sólo comunistas o comunistoides los que hablaban así sino intelectuales que pasaban por liberales como Juan Benet como Cela Jiménez de Parga y otros estos episodios neglóticos son mucho más que anécdotas o sea se diría y no lo digo por ironía que los injuriantes encontraban la dictadura de Franco poco seria y aspiraban otra más real más férrea como el Castro en Cuba o la que tenía mucho prácticamente también entre ellos o la Unión Soviética o sea que les parecía que la dictadura de Franco era una charra era floja era floja o no ellos querían algo más serio es increíble pero es así según el régimen se liberalizaba los los estos intelectuales y tal se volvían más duros más firmes más antifranquistas bueno las evoluciones políticas pues en políticas son habituales lo que pasa es que casi nadie explicó la razón de sus evoluciones oiga muy bien usted pensaba eso ahora piensa otro explique un poco cómo fue el cambio bueno pues casi nadie lo ha explicado por el contrario a partir de la transición o ya antes pues muchos políticos y personajes de la cultura pues se dedicaron a maquillar o tergiversar su biografía de una forma descarada es un fenómeno sociológica y psicológicamente significativo y por supuesto no es muy edificante desde el punto de vista moral o intelectual cuando cuando ya no había peligro en la guerra o en la mediada posguerra plantarse así de manera muy dura contra el franquismo pues podía ser perseguido incluso ser fusilado eso no ocurrió pero podía ser arriesgabas un peligro pero una vez no había ningún peligro pues se volvían unos feroces luchadores es verdad escribir como un páramo o un erial la era de Franco exige una dosis muy alta de ignorancia o de ruindad o de mucha osadía fueron los exiliados quienes inventaron ese mito dando a entender que ellos eran los únicos intelectuales de valía quedando en España solo curas y militares supuestamente dignados y brutos no ignorantes y brutos y en la transición pues el tópico recobró fuerza de la mano de la izquierda y los aparatistas claro y a su vanguardia se situó el diario El País El País ha sido el gran promotor de todas estas historias y más tarde toda la empresa correspondiente que es la empresa el diario monárquico ABC se sumó su director el juanista don juanista Anson pues inventó la frase la generación del silencio para la de los años 40 y 50 silencio desde luego plagado lleno de autores y de obras llamada generación del silencio con eso se crean esos mitos eso con todo es un pacto además y tanto Anson como Cebrián que era el director del país pues habían hecho bajo el franquismo una carrera muy provechosa muy recompensada políticamente pero o sea yo recuerdo por ejemplo cuando estudiaba periodismo a finales de los 60 el subdirector era Anson y claro que una dictadura tan terrible pues dedicara para la promoción y para la enseñanza de sus periodistas periodistas del régimen a una persona que requiere muchísima confianza en él bueno pues ahí estaba el director era Emilio Romero y el subdirector era Anson por cierto que desorganicé una huelga entonces creo que la primera nos quedan cuatro minutos don Pío bueno pues venga pues ya Marías decía que mentir descalifica quien lo hace pero la verdad que estos descalificados han gozado de una influencia y una salud económica realmente excepcional bueno pues como veremos los dos directores Julián y Anson pues quisieron hacer de sus periódicos lo que se podría llamar intelectuales colectivos es decir centros o focos de cultura de nivel intelectual que fueran rivales pero eso sí siempre antifranquistas serían los núcleos y los focos de esa esplendorosa eclosión cultural que se daba por hecho que iba a acompañar al post-franquismo gracias y su postura la verdad es que recuerda a la de los integristas contrarios a Ortega y con el mismo problema es una actitud tan injusta o absurda pues claro podría hallar alguna justificación si ellos estuviesen alumbrando a su vez una cultura de tal brillo que eclipsara a la anterior si ha habido cultura no era un páramo pero lo nuestro va a ser mucho mejor pues bien es superior claro la cultura del post-franquismo a la del franquismo bueno eso depende mucho del punto de vista pero para quien valore muy alto la pornografía la chavacanería y la producción demasiado ligada a la droga y al negocio pues desde luego que sí no porque todo lo que sea sea de este carácter ni mucho menos pero eso ha eclosionado mucho ha funcionado mucho en el post-franquismo estas cosas pero creo que por todos pues se atreverán a sostener seriamente que el pensamiento la literatura y el arte actual es en España también en Europa pues alcancen una calidad deslumbrante en cambio no resulta demasiado difícil escribirla como un tanto trivial estribente o mediocre siempre con las excepciones de rigor teniendo en cuenta además que España sufre una verdadera colonización cultural por el inglés que se manifiesta también en la literatura etcétera que lo que hace es copiar malamente pues modelos anglosacones y esto lo estamos viviendo sobre todo en lo referente a la historiografía la historiografía en España es un chiste un chiste muy malo en su mayor parte y en este caso pues claro la arrogancia de esta gente pues se vuelve grotesca Maxime porque va asociada a una especie de cosmopolitismo provinciano pues cosmopolitismo cosmopolitismo y un sectarismo de tierra quemada hacia los discrepantes discrepantes ni el agua lo que llaman la cultura de la cancelación que es la cultura bueno creo que es realmente difícil crear algo sólido y fructífero sobre la falsedad hacia los demás y hacia sí mismo esto falsea la propia historia y sobre esa sobre esa base de la falsificación es muy difícil crear algo que va a ganar algo sobre la constante mentira que lamentaba Marañón o la mentira profesionalizada de que hablaba Miguel Marías yo sospecho que hoy cuando la cultura española se va convirtiendo en un remedio de la anglosajona en medio como digo de una auténtica colonización idiomática pues podría hablarse de páramo con bastante más justificación que ambos bueno yo creo que con esto podemos terminar esta sesión de hoy pues don Pío lo vamos a dejar aquí con la promesa como siempre digo de volver Dios mediante la próxima semana aquí a Informa Radio en una hora con la historia de acuerdo pues muchas gracias a todos y un abrazo un abrazo un abrazo y un abrazo